Honduras comenzó el lunes la aplicación masiva de la segunda dosis de vacunas contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 y espera llegar a 1,2 millones de personas vacunadas al concluir la quinta jornada de vacunación. El 4 de agosto próximo, informaron autoridades de la Secretaría, Ministerio de Salud. El país centroamericano ya ha vacunado a un número similar, 1,2 millones de hondureños contra la enfermedad y desde junio pasado las personas acuden a los centros de vacunación del país, donde son atendidas tanto si van a pie como en sus vehículos. La vacunación se lleva a cabo en universidades, gimnasios, escuelas y edificios públicos, donde la población se ha hecho presente desde las primeras horas del lunes. A todo el pueblo, así como me puse la inyección yo, que vengan todos a vacunarse y que se cuiden todo el pueblo. Trabajadores del sector turismo, transportistas, personal de aeropuertos, personas no aseguradas y maestros, entre otros, esperan la segunda dosis de vacunas contra la COVID-19 de las farmacéuticas estadounidenses Pfizer y Moderna. Con información de la Oficina en Tegucigalpa, Honduras, Noticias Xinhua.